¿El precio de la donación de óvulos varía según se cumplan o no ciertas condiciones? En España, la donación de óvulos es un acto de carácter altruista y está prohibido pagar a la donante por los óvulos donados. Sí es cierto que la donante puede recibir una compensación económica por los gastos y molestias que se hayan podido derivar del proceso de la donación. Sin embargo, se trata únicamente de una compensación y nunca de un pago por los óvulos donados. Por otro lado, una candidata a donante de óvulos siempre deberá cumplir con todos los requisitos que marca la ley para poder ser aceptada finalmente como donante y no será aceptada aunque solamente incumpla uno de ellos.